La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Que hay que saberla gozar La vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Que hay que saberla gozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra más! ¡Para los chingres!